Ya completamos la segunda semana del año escolar. Eso es un logro que debemos celebrar. Hemos estado hablando mucho de cómo somos para conocernos mejor a las otras personas de la clase, a las maestras. La otra semana en el tiempo de español vamos a empezar a estudiar más el español, pero vamos a tener un día más en que estamos trabajando en solo practicar, comprender más el español y hablar de quiénes somos. Entonces, el libro que tengo hoy se llama ¿Por qué soy yo? Está escrito por Paige Britt, Sean Qualls y Selena Alcoff. ¿Por qué soy yo? ¿Por qué yo soy yo y no tú? ¿Por qué tú eres tú y no yo? Todos somos únicos y diferentes, ¿verdad? ¿Por qué somos lo que somos? ¿Y no otras personas diferentes? Si yo fuera otra persona, ¿quién sería? ¿Alguna vez has imaginado si fuera alguien diferente, cómo sería? Interesante pensar en eso. ¿Alguien más alto, más rápido, más bajo, más inteligente. Si otra persona fuera yo, ¿quién sería esa persona? ¿Alguien de piel más clara, más vieja, de piel más oscura, más atrevida. ¿Quiénes somos en este mundo si no somos tú y yo? ¿Por qué yo soy yo? Tienen que ver el ojo, la nariz, la boca, la oreja, es una persona parte del universo. Algo para pensar. ¿Por qué yo soy? Yo. Hola. Hola. Yo, tú, yo, nosotros, yo. ¿Qué está diciendo este libro? Creo que está diciendo que estamos todos diferentes, pero conectados también. Un buen mensaje. En fin.